Y ustedes saben que le van a decir al gobierno, ustedes recibieron con 41 y en 6 meses aumentaron 10% de la pobreza. El último dato ya mostró una caída, y has visto que hoy salió el número de actividad económica de julio, el último dato de actividad, con un crecimiento de unos 7 en el mes, o sea que nosotros sentimos ya que la recuperación de la economía está en marcha. El trabajador no lo siente, me da la impresión. Una cosa más, de la pobreza se sale trabajando, esa es una realidad. De la pobreza se sale trabajando. Claro, de la pobreza se sale trabajando, remata el secretario de Trabajo. Han aumentado la desocupación a niveles gigantescos. Y dice el secretario de Trabajo, de la pobreza se sale trabajando. No, no es cierto. Los esclavos, ¿ustedes conocen a alguien que trabaje más que un esclavo? No. ¿Y el esclavo sale de la pobreza? ¿Por trabajar 24 horas? O sea, es mentira esa idea, es falsa esa idea. De la pobreza no se sale trabajando. Se sale de la pobreza teniendo trabajo bien remunerado. Se sale de la pobreza con la distribución equitativa de la riqueza, con cómo se reparte la torta. Reitero, lo dice el secretario de Trabajo de este gobierno, de la pobreza se sale trabajando. Mentira, los esclavos nunca salieron de la pobreza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!